¿Viste la R.S.? Sí, ahí está, estamos ahí. Shalom, shalom. Bueno, mi esposa, Aida. Hoy es el miércoles, pero no sé cuándo te voy a mandar este video. Probablemente va a ser el el viernes. Es lo que creo. Estoy esperando a ver si vas a llamar. Y la verdad es no puedo decir que sí vas a llamar. Porque no vas a llamar. Probablemente no vas a llamar. Bueno, eso mismo dice mucho. Pero bueno, decidí hacer este video para llamarte, porque en este video lo puedo hacer tranquilo y todo. Y puedo charlar y sin interrupciones de nada. Y ahí seguir para adelante. Pero la cosa es, yo necesito hacer unas decisiones para nuestra vida. La vida tú, con Dios, Jacob, aunque son unas decisiones y no es por ahí. Entonces, para mi vida. Pero la cosa es que yo siempre soy un hombre que tú sabes que yo tengo que siempre estar adelantando. La pregunta aquí es si voy a adelantar contigo, la mujer que quiero, que amo, o se voy a adelantar por el momento solo. Y, bueno, ¿qué va a pasar entre tú y yo? La cosa es, seguro, es que hay muchas cosas de ti que me gustan. Muchísimo. 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 Realmente yo quedé completamente sorprendido el día que que me fui de el martes, cuando me fui de la última semana. Yo quedé completamente sorprendido. Realmente en terror y todo. Pero de eso voy a hablar mucho más. Y de ahí seguir para adelante. la cosa es que vos y yo, bueno, de ti hay muchas cosas que me gustan. Aquí la casa, te digo la verdad, no es lo mismo sin ti. La finca aquí no es lo mismo. Pero bueno, si va a ser así, va a ser así. Es en el futuro corto hacer otros planes. Porque eso todo depende en ti. aquí tú manejaste la casa muy bonito. Los cambios que hiciste me gustan muchísimo. Y tengo dificultad durmiendo la noche. Y tú no estás a mi lado. Eso es verdad. Yo sí te puedo decir una cosa. Yo es que te quiero mucho. Pero yo al mismo tiempo no puedo decir de ti que tú me quieres mucho. No lo sé. Verdaderamente no lo sé. Y de eso voy a hablar más. Tú tienes buenísimas características. que me gustan. Tú eres una mujer que apoya. No es negativa. Es con tu boca tú apoyas. Positivo. Me gusta mucho eso. Muchísimo eso. ¿Sabe cómo administrar y manejar la casa? me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Eso sí. Eres muy cariñosa. Eso sí. Me gusta muchísimo. En otras áreas privadas me gusta hasta muchísimo de muchísimo de muchísimo. y como este video y como este video lo tengo que mandar como yo no sé tú no tienes teléfono el único teléfono que que sé es de tu mamá y verdaderamente de forma que tengo este momento es que mi celular se dañó en el viaje de Cali a Medellín. No sé qué pasó pero ha estado con los técnicos desde desde el miércoles de la última semana y voy a ver si lo recojo hoy en la tarde pero por ese momento no lo tengo entonces no tengo los contactos y todo Whatsapp nada. Me prestaron un el amigo mío que tú conociste allá en la Pujara donde tratamos de arreglar el otro mío que tú tienes el Abio 792 que está contigo él me prestó uno de él pero es un Apple y no me gusta de nada cero y nomás tiene tres contactos la tarjeta de contactos que estaba en el mío no se puede usar en el Apple entonces no tengo los contactos no tengo Whatsapp para contactos nomás los tengo con la hermana Sara y Camilo que me sorprendió muchísimo que tú los llamaste y no me llamaste a mí eso realmente puede ser en cierta manera muy ofensivo pero así voy para adelante yo no podía creer que tú los llamaste de ellos pero está bien no tengo problema yo hablé con ellos sobre qué pasó y mi decisión y te digo la verdad no he encontrado yo he pedido consejo de varias personas varias 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 personas y todo el mundo me dice lo mismo que lo que yo hice mi decisión era correcta y de eso voy a hablar más la cosa para mí es que como tú me conoces no me conoces completo estoy seguro porque si me conocías completo no me hubiera hecho lo que me hiciste pero tú me conoces que yo soy una persona que me gusta siempre estar adelantando mi vida con el proyecto y todo que ya principia aquí ya tenemos las gallinas decidí comprar dos patos hoy día el pato dio un huevo las gallinas van a principiartar entre una semana a dos tenemos las veinte necesitan nombres eso iba a ser el trabajito de Jacob darle nombres pero bueno yo no sé si eso va a pasar no sé si eso va a pasar pero vamos a ver lo que yo sí sé es que entre tú y yo se necesita aclaración muchísima porque lo que yo creí que estaba aclarado no es no es y bueno son tus atributos y todo lo que me gusta es es una belleza eso es la verdad cocinas muy bien siempre tiene una sonrisa siempre se ríe como yo yo soy lo mismo pues claro la falta que yo tengo es que soy sarcástico pero si tú sabes que estoy tratando de cambiar eso por ti la falta que tú tienes que me ha dicho es la paciencia y eso sí no la tienes para nada pero vas a trabajar en eso eso es lo que me dice pero no sé si mañana se cambia la mente de eso también pero bueno la cosa aquí es que yo realmente no sé si tú vas a luchar para nuestra relación nuestro hogar nuestro matrimonio no lo sé no lo sé y de eso es lo que voy a hablar tú y yo habíamos hablado de muchas cosas que yo necesitaba estar seguro que estábamos en la misma página porque si no estábamos en la misma página no era a punto de seguir para adelante y hablamos de muchas cosas hablamos de la relación entre tú y yo que era muy importante y cómo íbamos a crecer y todo las áreas en donde vieron los problemas en matrimonio que son las áreas de finanzas las áreas de comunicación las áreas de la intimidad el sexo digamos la área sexual las áreas de los suegros habíamos hablado de todo eso y todo eso veíamos que aún muy claro y el área de finanzas como yo te dije a ti no te tenías que preocupar de nada tú tenías tres opciones y no me importaba cuál tú querías hacer yo no te iba a forzar en ninguna tenía una opción que podía ser la mujer esposa de la casa aquí creo que lo llaman ama de la casa está bien ahí puede ser tú podías tener su propio negocio y en eso te apoyaba cuando podía pero no inmediato porque inmediato es el proyecto y eso fue otra cosa que me gustó muchísimo de ti de tantas personas que yo ha compartido la visión del proyecto tú eres la única que donde lo entendiste y lo cogiste para tú mismo esa visión ahora era parte de ti como mi esposa y eso era algo que nadie más ha podido hacer y eso me gustó muchísimo pues es importante no es una cosa que si no es va a dañar la relación no pero si es es hasta mejor la relación entre tú y yo como esposo y esposa y eso me gustó muchísimo que tú entendiste el proyecto y la visión para el futuro y ese proyecto era herencia no sólo para ti pero para Jacob y si teníamos una hija o hijo que tú me habías dicho que sí estaba disponible y le gustaría tener una hija o hijo de mí de nosotros de la muerte de tú y yo que entonces que daba herencia para ustedes completamente que nunca se van a tener que preocupar de nada y bueno de eso ya parece que no sé si va a pasar pero bueno seguimos habíamos hablado de esa parte habíamos hablado eso de Jacob Jacob a mí me gusta pronunciarlo al estilo hebreo que es Jacob está bien es lo mismo Jacob Jacob los dos están bien y habíamos quedado en acuerdo en que ahí está pero Toby ya no más ¿qué pasa? no, no no venga aquí que me hizo Toby ya no más no más Toby entonces bueno en la área de Jacob habíamos quedado en acuerdo sobre varias cosas y entendiste vos varias cosas y entendiste vos como yo veía a Jacob en la palabra la Biblia digamos para hacerlo simple nosotros lo llamamos la Torah dice que cuando un hombre se casa con una mujer si el hombre tiene hijos o hijas y son menores que esos hijos hijas se vuelven se vuelven hijos hijas de la mujer como si ella mismo los hubiera tuvido no son medio yo no sé aquí en Estados Unidos se llaman step son step daughter no, no no son medio nada son 100% hijo hija y si la mujer tiene hijo o hija o varios que al hombre él los acepta como si eran hijos propios biológicos nada que es medio hijo o lo que sea nada y ok es eso que dice la Torah la palabra y yo y tú habíamos hablado contigo y tú estabas 100% en acuerdo con eso hasta estaba 100% que tú le quería y yo le quería cambiar el apellido a Burbano a Yaacov estamos 100% en acuerdo con eso completamente en acuerdo y pues claro yo lo quiero no no lo amo por el momento como mis propios hijos en los Estados Unidos que tú sabes tengo 3 que ya están en los 20 de edad eso es una cosa diferente pero eso es una cosa que si va a venir y yo lo sé es como tú y yo hablamos que si va a venir el día que Yaacov me llama papá eso pasa yo lo sé tú lo sabes pero habíamos hablado eso no es una cosa que yo voy a forzar a Yaacov que me llama papá no de nada él lo hace él mismo cuando él está listo para él mismo y todo entonces habíamos quedado en acuerdo de todo eso por eso es que cuando tú dijiste ese día que yo decidí irme número uno habíamos quedado en acuerdo en cómo manejar la situación con Yaacov en que él siempre se acostaba contigo una noche y y que pues claro eso no puede seguir así viniendo aquí ya viviendo aquí en la finca ya teniendo su propio cuarto tiene que aprender ella tiene siete años ella ya está para dormir solito en su cuarto con un caballerito un jovencito y todo y habíamos llegado en acuerdo en cómo manejar eso y era que vos ibas a dormir con él en la noche y ya cuando él se dormía tú se ibas a pasar a la cama nuestra para que Yaacov en la mañana te encontraban conmigo en donde debías estar habíamos llegado en acuerdo habíamos charlao de esto y habíamos llegado en acuerdo que eso pasaría inmediato porque tenía para que ver si ya cuando llegamos a la finca él ya estaba listo para su propio cuarto y él nos había dicho si me recuerdo que sí que él estaba listo para su propio cuarto pero yo sé que haciéndolo aquí es teníamos que ver pero la cosa es que si no principiamos a lo menos con lo mínimo que era que tú principiabas con él pero se movía la cama de nosotros allá que entonces íbamos a tener más dificultad en esa área hasta aquí entonces tú y yo llegamos en una decisión juntos en que llegamos en acuerdo juntos a cómo manejarlo ¿eso es lo que pasó? no no de nada la primera noche te fuiste al cuarto de él dormí con él y la cosa que es interesante es que ese día en la mañana cuando tú y yo estábamos cansados y nos dormimos durante el día y Jacob estaba ahí y él estaba cansado él vino al cuarto de nosotros hay que estar al lado a la cama de nosotros digamos y él nos vio dormiendo junto él no te pidió nada él no te despertó madre venga a la cama conmigo él se fue y se durmió en la cama solito sin problema cero cero eso me mostró que él estaba listo para la manera que lo íbamos a hacer y a ver si ya para el fin de la semana si nos quedábamos siete días o diez días antes de irnos era posible que tú ni ibas a ir a la cama de él menos que darle un beso un abrazo y él se va a dormir y tú te vas a la cama de nosotros pero eso nunca pasó porque tú decidiste que no lo iba a hacer la primera noche que hiciste se fue allá se fue a dormir y se dormiste allá yo te desperté y no no quería que se quería quedar la segunda noche ¿qué pasó? lo mismo y esa noche yo te desperté dos veces y lo hizo otra vez después de que habíamos hablado y en esa esa segunda noche el próximo día yo estaba muy molestado muy molestado porque no cumpliste con tu palabra con el acuerdo y yo ya vi te digo la verdad el problema no era Jacob sobre que Jacob dormía solo no, el problema era vos que tú no querías dormir sin él así como yo lo veo completamente porque él ya estaba dormido en los dos en las dos las dos noches cuando yo te desperté ella estaba dormido y yo te digo esa segunda noche esa ese próximo día y todo yo quedé sorprendido cuando tú sabiendo que estaba molestado completamente de que tú no habías hecho lo que me dijiste que ibas a hacer con lo que yo y tú habíamos llegado a un acuerdo que yo estaba molestado tú sabías que estaba molestado y nada que dices nada cero te manejaste todo el día como si todo estaba bien dime una cosa si yo hacía eso contigo que yo hago algo aquí en la finca que tú no te guste y yo me manejo y no voy a hablar de nada y voy a manejar el día como si nada pasó ¿tú le gustaría? yo me imagino tu paciencia ahí no la tiene para nada eso sí me caería encima si yo te hago eso pero si así es como manejas la vida entonces dígame y yo hago las decisiones que si yo quiero hacer y manejarme así contigo que si yo hago algo que a ti no le gusta no digo nada porque lo hago como si nada pasó y si a ti no te gusta no me importa porque así fue como tú lo manejaste que si a mí no me gustaba me molestaba tú no me importaba no te importó nada cero nada hasta esa noche viniste a la cama y eso yo te digo la verdad esa noche yo tomé mucho esa noche yo tomé diez cervezas no estaba borracho borracho pero sí estaba un poquito y esa noche yo me fui a dormir y Jacob se fue a dormir y tú estabas en la casa tú estabas en la casa del de tu vecina enfrente haciendo la tarea de Jacob y yo te digo la verdad esa noche yo no me dormí quería dormirme pero no me dormí te estaba esperando para ver qué es lo que tú ibas a hacer cuando llegabas a la cama a ver qué ibas a hacer cuando tú llegabas al cuarto diré no a la cama porque yo no estaba seguro si tú te ibas a ir a la cama de Jacob o te ibas a ir a la cama de tu esposo de nosotros te digo eso con toda sensibilidad Ana yo debo de poder decir ciento por ciento tú te vienes a la cama de nosotros pero no lo podía hacer no lo sabía porque ya me había mostrado que no no y que no iba a hablar de ese tema y todo que tú no viste nada más con lo que hiciste interesante pero bueno y pues claro que el próximo esa noche una cosa bonita pasó y todo pero yo te comenté eso no cambia nada en la área que tenemos que hablar de lo que pasó y bueno ya hablamos más so ahí no cumpliste con tu palabra y no te importó y no te importó que me molestó a mí que tú no cumpliste con tu palabra es nada era nada para ti cero eso es una cosa grave para mí en una relación con mi esposa porque eso quiere decir que nomás estaba pensando en ti y que nomás piensas en ti creo que la palabra que se usa aquí es egotística nomás piensa en ti no piensa en cómo tus obras tus acciones afectan a otra persona no te importa eso es egotístico creo si es otra palabra déjeme saber pero bueno así es entonces habíamos quedado en acuerdo de cómo tú y yo en la relación con Jacob que él era mi hijo como si tú me lo hubieras dado biológicamente y que tú y yo juntos hacíamos las decisiones para él habíamos hablado de eso habíamos hablado mucho del tema de la integridad porque yo te había comentado del problema tan grande que existe aquí en la cultura colombiana o hispana yo no sé si es en todos los países hispanos latinos pero aquí sí es un problema grande es que la falta de la integridad de la palabra de la credibilidad de la persona aquí en Colombia verdaderamente generalmente no les importa un carajo y había hablado contigo de cómo lo importante es la integridad la palabra de que de que sí es sí no es no y todo y tú me habías hablado en que para ti era lo mismo que tú verdaderamente nunca veías en casarte de nuevo de nada porque no te iba a cagar con un latino un colombiano o un chileno lo que sea porque los hombres son así que te dicen algo a la mujer y generalmente es para echársela en la cama y ya después cambian la mente y siguen para adelante y no les importa el efecto o cómo el dolor no les importa qué daño hace a la relación mientras que ellos quedan bien en la posición está bien y así es como tú te manejaste en esa área de quedar en acuerdo conmigo sobre cómo manejamos a Jacob para que duerma solito pero no le importaste el dolor que me dio en eso no le importaste nada cero porque era lo que tú querías para tú bueno yo creo que eso es egotística y bueno entonces habíamos hablado de esa parte de la antigüedad y tú me dijiste que cuando yo te dije que tú y yo casarnos tú me dijiste que sí por primera vez la única vez que sí se quería casar conmigo que había cambiado la mente porque tú veías el tipo de persona que yo soy mi palabra mi integridad completo que yo no soy en esa área como un colombiano tú sabías y me dijiste que tú podías confiar en mí por todo que mi sí es sí mi no es no y que eso es una cosa que era muy importante para ti y lo entiendo yo no he encontrado ninguna persona especialmente mujer que me dice ah no eso no me importa del hombre que no tenga fidelidad que no que no puedo confiar en él no me importa hasta que me lo pueda echar en la cama el hombre no me importa y se va no no el contrario exactamente lo mismo y eso es un problema aquí el hombre ha sido un daño a las mujeres aquí los hombres colombianos ha sido un daño a las mujeres aquí en esa área tantas mujeres con heridas pero no es mi problema ya nomás me puedo preocupar es de una por el momento eso es tú entonces ¿qué? ¿cómo se sigue aquí? yo sí sé una cosa seguro ciento por ciento y es esto yo me entregué ciento por ciento a ti transparente honestidad sinceridad fidelidad transparencia me di todo de mí a ti eso sí lo sé y tú lo sabes yo este momento te puedo decir la verdad como siempre y siempre te la voy a decir guste o no yo este momento no puedo decir que tú me diste lo mismo parece que no no fue transparente conmigo no fue honesto conmigo posible definitivamente me dijiste que era mujer de integridad que su sí es sí su no es no y habíamos hablado de eso que cuando llegamos a un acuerdo y todo y qué me mostraste que eso no es así me mostraste que como tú lo dijiste mismo que tú y yo podemos llegar a un acuerdo pero me dijiste que tú tienes derecho como mujer de cambiar su mente en todo en todo que puede qué quiere decir eso a mí que tú puedes llegar a un acuerdo conmigo este momento sobre algo y en cinco minutos desde el acuerdo tiene a mí me dice yo como mujer tengo el derecho de cambiar mi mente entonces la cambio no quiero hacer eso o quiero hacerlo diferente o lo que sea o el próximo día o la próxima semana o en un mes o lo que sea lo que me dijiste es que en tu instalación no hay confianza lo que me dijiste es que yo no puedo confiar en ti como mi esposa me dijiste que tu palabra no sirve que no la tiene me dijiste que no tiene integridad me dijiste que su sí es no tú no es sí si te da la gana completamente es lo que me dijiste en todo yo quedé completamente en un shock no podía creer lo que dijiste hasta la cosa con Jacob que habíamos hablado de como la relación y todo que fue lo que dijiste dijiste que sobre Jacob que tú eres el papá que tú eres la mamá que todas las decisiones de Jacob tú las haces son de ti y de mí y de wow entonces está cambiaste la decisión sobre cómo lo íbamos a manejar para que él se acostumbre a dormir solo le dio la gana lo cambiaste ahora la decisión en que tú y yo habíamos llegado a un acuerdo en que como yo veo a Jacob que es hijo biológico porque la Torah me dice eso la Biblia me dice eso y lo acepto y le dejo gerencia y ahora todo eso tú cambiaste la mente porque tiene derecho como mujer eso sí es lo que me dice entonces lo que me está diciendo es que yo no puedo contar contigo para nada tú me dices lo que te da la gana para el momento y me vas a decir lo que tú crees que yo quiero oír para que yo quede bien pero en cinco minutos o el próximo día o la próxima semana como la cosa de cambiar la situación o la relación con Jacob eso es una cosa que hablamos cuando estábamos aquí antes de ir a Cádiz eso es una cosa que cambiaste varias semanas después entonces contigo no hay nada seguro esto que me dices yo no puedo contar contigo de nada de nada pero mire esperan hasta que yo acabo por favor de aquí si me puedes por ahora porque necesito hacer esto ok y ¿qué razón? es como tiempo para almuerzo si ¿por qué no vas a ir tomando almuerzo? ya cuando vuelves yo ya sé que voy a estar acabado ok entonces tu obra es como ya te había dicho varias veces yo no miro a la charla de la persona lo que me dice con palabritas porque como te había comentado yo desde que llegué a Colombia ha mandado a la porra sin exageración más de cincuenta personas que ya no están en mi vida porque no tienen integridad no son sinceros no son transparentes son mentirosos son asquerosos son desgraciados tú lo sabes y tú me dijiste que tú no eras así que tú eras una mujer de palabra que tu integridad sí tenía valor que y por eso era que no te había casado porque sabiendo que como los hombres son y que tú deseaban un hombre que tenía palabra integridad porque con eso uno puede crecer en la relación un hombre con una mujer si no hay confianza no hay palabra no hay integridad entonces esa relación no va a durar como ves este momento y tú quieres que yo acepte eso de ti no puedo de nada no lo puedo hacer no lo puedo hacer y no lo voy a hacer yo no quiero y no deseo una mujer en mi vida especialmente en la posición de esposa que yo no puedo contar en ella para nada que sale de la boca entre ella y yo que llegamos a un acuerdo y ni sé si tú nos ves casados ni lo sé si la argolla que yo te di de mi mamá tiene valor a ti o es nada no lo sé parece que es nada completamente así como parece así es lo que me muestra porque veradamente tú ya me hubieras llamado y quedé sorprendido que tú llamadas llamaste a Sara la esposa de Camilo pidiéndole a ella la célula y el pasaporte que bueno ese es otro tema y esto no lo hablo aquí yo quedé completamente en shock porque la cara que tú me poniste cuando hablamos cuando tú estabas en Chile cuando tú llegaste a Cali cuando tú te viniste aquí hasta que llegamos a Cali esa cara esa mujer no es la misma de Cali de nada si yo hubiera salido y en esa manera entonces yo estoy viendo que tú que tú que tú hiciste me pusiste una cara falsa para que yo me casara contigo porque si yo hubiera sabido que tú no era mujer de integridad tú sí así tú no es no tú nunca hubieras venido aquí a Medellín para la semana o más o menos que estuviste antes de ¿para qué? yo no estoy interesado en mujeres o en una mujer que no tiene integridad que no es nada que no tiene valor no valora su palabra yo no estoy interesado en eso por nada en mi vida ese tipo de mujer hay muchas no lo que yo he buscado sí una mujer alta una mujer flaca pero más importante de eso es una mujer de integridad de palabra su sí es sí su no es no su carácter cómo se maneja yo sé que todo el mundo va a tener hasta tú y si tú lo tienes una debilidad es tu paciencia que tienes que aprender yo también tengo pero una área en que yo no tengo que yo protejo es mi integridad todo lo que yo dije que iba a cumplir contigo lo hay cumplido me comprometí a mandarte tu papi doscientos mil pesos al mes lo cumplí le mandé al primero ¿no? o debo de cambiar mi mente porque debo de poner esos doscientos mil pesos al mes en el proyecto no me comprometí y lo haré a mi esposa si es mi esposa lo haré pero yo yo no yo no yo no sé quién tú eres el daño que se ha hecho a ti aquí por lo que pasó es lo mismo como si tú viniera a mí y me decías que te habías echado en la cama con otro hombre es casi lo mismo la fracasa a la confianza de que yo tenía a ti es un daño gravísimo porque yo ya no sé si tú me vas a decir lo que sea nomás para decírmelo y después cambia la mente es por ejemplo cuando tú me dijiste eso de de que tú tú ya eras el papi que tú eres el papá de Jacob que Jacob es tuyo que tú haces las decisiones por eso ya que yo no era nada de eso a Jacob wow pero me imagino que si estaríamos juntos tú financieramente si tú tú si quieres que yo sea el proveedor para él porque si él no es hijo mío no es es lo mismo que un chico que está por aquí en la calle que le falta cosas entonces yo le debo de comprar sus camisas sus pantalones yo le debo de comprar su comida yo le debo de no porque hay miles de chicos así en que los padres o las mamás o papá nomás o la mamá no le puede no los pueden sostener como se deben de sostener entonces yo debo de sostener a Jacob cuando tú me dices que yo no soy el papá y yo no soy nada en la vida de él que tú eres todo entonces yo debo me imagino que tú dices ah sí pues claro que sí porque yo soy casado con ti él no es tu hijo pero sí tú vas a ser el proveedor de él y le vas a dar todo eso no trabaja no me yo no sé ningún hombre que lo hacía ni los colombianos aquí que no tienen palabra sí lo hacen en el principio para echarte en la cama porque el hombre te hace eso así son muchos colombianos yo no soy así tú lo sabes ¿qué va a pasar aquí? eso es tu decisión la cosa que me me sorprendió muchísimo es cuando estamos hablando ahí y tu mamá está al lado tu mamá yo lo miré cuando tú dijiste eso sobre sobre que que tú tienes derecho de cambiar su mente cuando quieras porque tú eres mujer que tu mamá yo la miré ella quedó con la boca abierta ella no podía creer que ella estaba oyendo eso de ti yo ya sé yo no necesito hablar con tu mamá sobre este tema porque yo ya sé donde ella está y es esto que ella tiene integridad ¿cómo lo sé? porque tu papá lo tiene y si tu mamá no la tenía ellos no se hubieran casado más de 40 años en una relación en que no hay confianza ajá no un matrimonio no dura más de 40 años en que no hay confianza eso se termina rápido como tuyo o el mío vamos a ver se va a terminar esa es la decisión tuya no mía es la decisión tuya porque para mí tu eres mi esposa 100% yo para ti yo te digo la verdad yo no sé que soy para ti porque ya pueda como derecho de mujer ya puede que se cambió la mente y ya no soy tu esposo porque te la da gana te lo digo sinceramente no lo sé es que lo que tú dijiste y cuando yo te dije cuando tú dijiste eso que tú te puedes cambiar la mente cuando quieras porque tú tienes ese derecho porque eres mujer y yo te comenté lo que me estás diciendo es que no tienes integridad de nada y tú dices ah no yo no lo veo así yo lo veo es que yo tengo derecho a cambiar mi mente no 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 tienes ese derecho cuando estás casada tú puedes cambiar la mente con un muchachito ahí con un mozo por ahí hágalo todo lo que quieras con un esposo como yo no no cuando ya llegamos a un acuerdo con algo no 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 eso no se maneja ahí si quiere cambiar después de que tú y yo quedamos en acuerdo en una cosa y quiere cambiar ese acuerdo entonces se sienta en la pareja y se discuta y tú me dices por qué lo quiero cambiar o yo te digo por qué lo quiero cambiar y llegamos a otro acuerdo nuevo yo no tengo problema con eso pero tú llegar al acuerdo conmigo y después decirme que tú cambias ese acuerdo cuando te da la gana porque tú tienes derecho como mujer de cambiar tu mente eso tú lo que me estabas diciendo es mire mira Jaimito hombrecito te cuento que yo puedo hacer lo que me da la gana yo te digo lo que me da la gana y lo canto cuando me da la gana si no te gusta boom y no sabes por qué digo eso porque tú después de que dijiste eso me dices y bueno te puedes quedar hasta aquí pero yo yo me quedo en Cali tú me dijiste eso que yo me podía ir el domingo y tú te quedabas si no me gustaba lo que estaba pasando ahí es cuando yo dije ahí es cuando yo dije tú crees que yo a mi mente yo lo dije tú crees que yo me voy a quedar hasta el domingo yo me voy ya yo no espero hasta el domingo ¿para qué? para ver si me cambia mi mente que acepto una mujer en mi vida que no tiene integridad no tiene palabras su sí es no su no es sí que no es sincera no es transparente y todo porque si era sido sincera y transparente y honesta me hubiera visto cuando tú y yo hablamos de la integridad y cómo era importante eso en la relación y todo que tú me dijiste ah sí no si uno miente si uno el daño y todo 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 y qué es lo que hiciste me mentiste llegamos al acuerdo sobre Jacob y cómo duerme y todo y después lo cambiaste entonces lo que tú me dijiste que sí cómo lo íbamos era todo una mentira tú me mentiste si tú me hubieras dicho cuando estabas en Chile que tú eres mujer que no tienes integridad mire tú y yo no hubiéramos estado siguiendo hablando desde Chile y de ninguna manera hubieras venido aquí a Medellín yo no necesito ese tipo de mujer o hombre en mi vida tú quieres que yo te acepte así no te acepto así eso no va a pasar como te comenté el daño que has hecho es como si tú se habías acostado con otro hombre es casi lo mismo un hombre se acuesta con otro hombre ahí todo se destruye un hombre se acuesta con yo si yo me acostaba con otra mujer siendo casado a ti que te digo que ah es que cambié mi mente decidí que no voy a ser fiel como todos los colombianos aquí yo voy a tener mis mozitas y tú qué tú en la moda que piensas tú tienes que decir ah yo acepto eso yo me quedo contigo está bien tenga tus mozas en la moda que tú piensas tú tienes tú tendría que aceptar esa decisión mía de tener mozas porque si tú quieres que yo acepte de ti de que tú hagas lo que le da la gana entonces yo también tengo ese derecho el problema el problema es que yo no soy así entonces yo prefiero es no vivir y no tener relación con una esposa y no seguir teniendo esposa que me dice algo y cambia la mente yo no puedo hacer eso yo no puedo hacer entonces bueno yo sé ciertas cosas te quiero eso sí y te veo como esposa ciento por ciento sí sé que no quiero que nuestra relación se fracase y se termina no lo quiero pero no puedo aceptar lo que tú quieres que me aceptes eso necesita trabajo si tú no lo vies como dijiste ese día con el infrente de tu mamá que tú no veías nada que habías hecho como mal que tú estabas en derecho completamente de hacer lo que hiciste porque puedes cambiar la mente como mujer cuando te da la gana si tú piensas así yo sé que tu mamá no piensa así ya hablé con ella ella no piensa así de nada y yo sé que tus hermanas no piensan así tampoco pero creo pero puede que sí yo no sé pero yo sí sé una cosa una persona que que piensa así no va a ir lejos en su vida siempre va a seguir trabajando porque en posiciones o niveles altas en que financieramente son mejor tú crees que en la compañía agrosa de América tú crees que yo podía poner en posición de administración una persona que no tiene integridad que me va a decir a mí una cosa yo le digo quiero esto hecho así en el proyecto y la persona me dice sí y el próximo día yo veo que lo hice de otra manera y me dice es que yo cambié mi mente yo tengo ese derecho como mujer y lo hice en otra manera no hice lo que me dijiste tú crees que la persona va a durar conmigo en el de empleo tú crees que tú vayas allá en donde has trabajado y tú le di en las comidas rápidas y ellos te dicen así es como se cocina el huevo ellos te dicen que quieren el huevo partido aquí en este lado y tú decides que lo vas a partir de este lado y tú le dices y ellos te dicen pero nosotros te dijimos en las instrucciones que el huevo se parte aquí en este lado y tú le dices ah es que mire es que a mí me dio la gana de cambiar mi mente como yo soy mujer y decidí que yo lo voy a partir si eres por el otro lado una pregunta ¿cuánto tiempo tú crees que vas a durar desde que tú te muestren la puerta? si estás trabajando por mí la persona ahí está la puerta y se va ese momento no cinco minutos no media hora no el próximo día ahí mismo se va pero tú quieres que acepte que tú quieres cortar el huevo en este lado y que yo viva con eso o que lo destruya el huevo o lo que sea porque te da la gana y no te importa yo no sé nadie que pueda aceptar eso hasta los hombres colombianos tan desgraciados que la mayoría son no todos pero la mayoría en una relación en que no están comprometidos que no se van a casar que nada lo único que quieren es echarte en la cama ellos te dicen lo que sea pero no van a tener una relación seria de matrimonio de compromiso con una mujer que piensa así como las mujeres hoy día no están teniendo relaciones tú no es la primera mujer que yo conozco que me ha dicho que no se casa aquí con un colombiano porque no pueden confiar en ellos yo te había comentado eso y la cosa es que vos se está manejando conmigo como los hombres se manejan aquí con las con las colombianas tú quieres que yo acepte esto de ti y que yo debo de estar completamente bien en ser casado con una mujer que la palabra no vale nada eso no va a pasar de nada va a pasar no con una mujer que es mi esposa y con una mujer por allá no yo también la sé ay chao cuando las mujeres me van a mostrar que posiblemente you know eran esposas para mi vida cuando me mostraron que verdaderamente no tenían integridad y todo yo las he despedido tan triste que es y tanto que no quiero ya ser soltero quiero a mi esposa y a ti te quiero por eso es que estoy haciendo este video si no a mi no me importa lo que haces pero si me importa pero la decisión es tuya y pues claro este video como tú no tienes celular este video va a ir y todo entonces este video ah tú no te vas a gustar pero bueno sea lo que sea te lo voy a mandar a tus hermanas para que ellas te lo manden a ti porque como no tienes celular y todo y todo y no va a ser en youtube va a ser privado pero va a ponerlo en youtube y todo yo ya sé que te vas a enojar porque puse esto bueno que te enoje esta conversación tú y yo no la podemos tener yo ya te conozco suficiente bien porque eso es lo que pasó ese día enfrente de tu mamá tú era la que hablaba y tú era la que gritaba me cruzaba ese día de que yo estaba gritando y tu mamá y yo nos miramos y hasta yo le comenté a tu mamá yo estoy gritando ella me dice no ella me dijo no tú no estás gritando pero tú te paraste de la silla con gritos no sabes por qué le digo por qué porque no le gustaba la verdad que yo te estaba diciendo porque estabas mirando una cara tuya que tú no le gustaba que yo la estaba poniendo a la mesa y como tú decidiste traer tu mamá entonces ella estaba viendo una cara de ti que es feísima pero todavía te quiero eres mi esposa y no quiero terminar esta este matrimonio pero esa decisión es tuya so ¿qué vamos a hacer? si te puedes ir a Chile es tu decisión no es mía vámonos allá trabajar en los restaurantes rápidos limpiando casas limpiando carros limpiando lo que sea para ganar el chileo dólar que si tiene más valor que el colombiano y eso te ayuda mucho y todo y te puedes llamar a Jacob eso si sería una decisión malísima pero tú eres el papá tú eres la mamá tú eres la que hace todas las decisiones por Jacob hágala lléveselo para para Chile dáñelo eso es lo que para eso es lo que va a pasar si tú te lo llevas para Chile pero bueno y hay muchos otros resultados si tú te lo llevas pero ¿para qué? eso es tu decisión esa parte ya si te puedes quedar en Cádiz esa es otra decisión que puedes hacer seguir buscando por trabajito ahí que te paguen los seiscientos mil pesos o lo que sea al mínimo y lo es interesante yo hay hay personas hay mujeres que han venido conocidas hay mujeres que tienen títulos son doctoras abogados están en medicina tienen profesiones todos eso no me importa a mí lo que me importa a mí son las características la personalidad y la integridad de la mujer eso es lo que yo he buscado y he mirado porque yo he encontrado mujeres que son con títulos y profesionales y todo pero no tienen los requisitos en su vida personal en cómo son y no a mí no me importa si la mujer es campesina no me importa si no tiene título no me importa si nomás que no se graduó de la universidad que nomás tiene bachillerato no me importa eso porque eso no es lo que busco yo ya de mi edad yo ya entiendo muchas cosas más que cuando tenía treinta años y yo ya veo las cosas muy diferentes y me manejo muy diferente y en esa parte tú sabes que yo me manejo muy diferente pero la cosa es que la cosa más difícil de encontrar aquí son personas con integridad credibilidad transparencia así así no es no todo eso es lo más difícil de encontrar aquí en la área profesional de negocios y en la área personal pero bueno ¿qué vas a hacer? lo que yo sí sé es esto que si tú y yo vamos a seguir esa va a ser tu decisión porque la decisión para mí es sí pero no con lo que tú quieres que yo acepte tú y yo necesitamos una restauración porque el daño que has hecho Aida mi esposa a nuestro hogar nuestra familia nuestra relación es intenso no es algo simple como aquí cuando cuando te enojabas sobre la situación que pasó con la hermana Ruth de la congregación que eso no tenía nada que hacer contigo pero te metiste en eso cuando no tenías nada que hacer contigo y la cosa es yo vi una furia en ti que realmente me sorprendía porque yo me decía a mí mismo caramba esto no tiene nada que hacer contigo y mire cómo te pones en una furia una rabia yo pensaba en ese tiempo uy caramba ¿qué pasa si es una cosa entre tú y yo? ¿la podemos discutir hablar charlar o va a ser una furia bueno yo vi que era una furia ese día que yo me fui porque te pusiste en una furia una rabia no estabas en control de tus facultades pero bueno esas son cosas que se pueden arreglar arreglar y aceptar son dos diferentes cosas yo no las acepto porque yo no voy a cambiar como yo soy en la área de integridad a la área en que por el momento tú me pareces que es que tú no tienes integridad yo no cambio esa parte de mi vida para nada yo puedo cambiar la parte de tratar de no ser tan sarcástico como si soy siempre ha sido toda mi vida pero si estoy tratando y tú lo sabes de cambiar esa parte y yo si sé que tú hablabas de la parte de paciencia que tú no la tienes y yo si sé que tú estabas tratando esas son cosas que verdaderamente no deben destruir un matrimonio pero la área de la antiguidad de la confianza que yo puedo contar en mi esposa que tú puedes contar en mí y esa es una cosa que tú no sabes tú puedes contar en mí en todo ciento por ciento yo este momento te puedo decir directo a ti que yo no puedo contar en ti ciento por ciento porque me lo mostraste y me lo dijiste so hay trabajo que se necesita hacer si tú quieres este matrimonio si no lo quieres dígame pronto no lo quiero y va entonces yo sigo con el próximo paso decisiones que yo hago inmediato y yo digo es inmediato es inmediato si tú lo quieres acabar te quieres tirar todo ¿qué te tiras? bueno le quitan una herencia a Jacob para su vida te quitan una herencia y todo para ti y una vida maravillosa te la tiras ¿tú crees que otra persona un colombiano te va a ofrecer lo que yo te ofrezo a una mujer de treinta y ocho años? eso no va a pasar aquí hay un cuento que ya cuando la mujer llega a treinta y ocho años olvídate especialmente que si no está en cosas profesional y todo el que olvídate yo no sé tú me dices si eso es verdad eso me lo han dicho muchos cuando te había comprometido como yo sé cuánto importa tu papi don Henry que lo quiero mucho me gusta mucho eso sí como tu mamá tus hermanas todos yo ya te había dicho para mí ellos son mi familia ¿so qué pierdo en esto? yo no solo pierdo mi esposa si tú decides esa es tu decisión pierdo tu familia que es mi familia me la quitas tú le quitas como tú dijiste tu purificación con Jacob verá que que número uno crece sin papá si no nombre su vida eso afecta a cualquier chico hasta los míos en los Estados Unidos han sido afectados por eso yo que le quería darle el apellido mío para que en el colegio no se burlaban de él de por qué tu papá como si yo soy el papá y tiene un nombre diferente que él yo te dije le doy mi nombre tú no sabes la significación de eso eso es inmensa y para mí me gustó muchísimo tú no sabes tanto que me trajo tanto que me digo cuando tú me dijiste que quería que Jacob tomara mi nombre mi apellido todo eso lo quitas te había comprometido como tú ibas a trabajar aquí en la casa no querías trabajar en un trabajo y eso no va a pasar la mujer que está conmigo puede ser ama de casa puede tener su propio negocio o puede trabajar conmigo en el proyecto pero una cosa que no puede ser es ser emplea si quiere vaya a ser emplea trabaje 6 días 7 días a la semana nomás para ser proveedor de todo y que que te gustaba tanto de aquí que veías que ibas a poder estar aquí para nuestro hijo Jacob pero ahora es tu hijo cambiaste esto porque eres mujer y puedes cambiar tu mente y las decisiones que ha llegado a un acuerdo con tu esposo tú las puedes cambiar como te da la gana este tipo de mujeres yo no la quiero ni de amiga ni especialmente de esposa ¿qué más? había comprometido de ya como Jacob no estaba allá los costos de Jacob no hay entonces había comprometido para que tú no trabajabas afuera porque no va a pasar como yo te digo que mandar a tu papi 200 mil pesos cada mes de mí por ti pero ya es de nosotros porque tú es mi esposa eso no es de mí y no es de ti es de nosotros pero no le íbamos a contar a él que era de ti porque no quería que él se sentía como se dice albuerza no, no sé donde se siente mal que que era yo que le estaba mandando los 200 mil pero verdaderamente era yo y tú porque somos una familia entonces eso para eso ¿qué vamos a hacer aquí? número uno como yo te digo te quiero y aquí me hace falta aquí la casa aquí la finca no es lo mismo sin la mujer aquí pero si tú decides que te vas para Chile te digo este momento si esa era tu decisión quiero divorcio inmediato si tú decides que quedas en Cali quiero divorcio inmediatamente las cosas cambian y yo sigo creyéndole a Yahová por una mujer de integridad credibilidad que si es sí no es no y que por favor si es posible que sea flaca y alta como tú pero físicamente porque como tú adentro en lo que veo en tu corazón y todo eso no lo quiero de nada esa parte es muy cariñosa tiene tantos tantos requisitos buenísimos que me gustan tanto que tengo un amor por ti pero no sabe que la parte de la anterior daña todo todo completamente pero bueno entonces ¿qué? te había ofrecido que cuando el proyecto principia en unos seis meses a ocho meses algo así que sale la primera cosecha como tú me lo pediste que quería que tus papis tus padres se vengan para aquí yo digo sí ya con el proyecto y la primera cosecha las finanzas están y los podemos traer para aquí eso ya se lo quita deja a tu papi seguir en ese en ese trabajo que lo abusan completamente como si es esclavo yo cuando estoy allá me pesa mucho ver a su papá trabajar tanto por el mínimo o un poquito más del mínimo siete días a la semana ni le dan un día de descanso yo te prometí que eso no pasaría conmigo y contigo que los traía eso se desaparece y sería parecibilidad para tus hermanas y toda tu familia en el futuro pronto pronto también si se quieren venir todo eso se desaparece ¿por qué? porque yo no puedo seguir con una mujer que no va a cambiar en la área de mental que me dice algo y cambia toda la mente no, no, no yo no lo puedo hacer si verdaderamente así tú te ves que no cambias en esa forma de nada quedes en Cali para ese para Chile lo que sea y nos divorciamos por la congregación inmediato si eso es tu pensamiento y todo quédate no yo paso este tiempo triste en cierta manera si has estado triste que no estás aquí cuando me voy a la cama en la noche que no estás ahí cuando me despierto en la mañana que no te puedo traer el café como hacía tanto cuando tú viniste aquí por la semana que estabas que cada mañana yo te traía tu café o te hacía té todo eso todo eso se desaparece encuentre otro colombiano o uno colombiano colombiano porque yo soy colombiano gringo como todo el mundo que me conoce saben de mí esto y es que yo no me manejo en el estilo de la cultura colombiana yo me manejo en el estilo de gringo de americano y es completamente diferente y eso es lo que tú te gustaba muchísimo y por eso es que tú decidiste que sí me quería a mí como esposo una cosa que tú me dijiste te recuerdas que nunca habías decidido que nunca se ibas a casar con un latino un colombiano y tú quediste sorprendida que sí se quería casar conmigo y por qué porque me veía como hombre de integridad y así 200% hombre de integridad contigo todo lo que dije que había cumplido y iba a cumplir lo he cumplido todo lo que viene en el futuro que te dije que iba a pasar yo lo cumplo y la verdad y la verdad que es este momento yo no sé de todo lo que tú me has dicho tú lo vas a cumplir o me va a venir con la porquería de ay me cambié la mente porque yo soy mujer y tengo ese derecho ese es el problema Jaira mi esposa ese es el problema que me dice eso necesitamos trabajo eso es lo que te propongo cuando tú te viniste aquí a Medellín a la finca habíamos hablado de que yo quería que tú venías solita porque tú y yo no nos habíamos conocido hablado mucho cuando yo visitaba te visitaba en Cali porque estaba con toda mi familia y si hablamos tanto aquí tanto y ahora y tanto que llegamos al acuerdo tantas tantas cosas y ahora yo lo pienso y digo tú verdaderamente estaba serio todo lo que llegamos al acuerdo o me va a cambiar todo porque te da la gana porque es mujer y tiene derecho a cambiar la mente wow yo he quedado pero wow lo que yo veo es esto esta área necesita trabajo no sé cuánto tiempo pero necesita trabajo si esta relación este matrimonio este hogar esta relación que tú y yo teníamos antes de Cali si tú lo deseas como yo entonces tú te vienes para Medellín tú te vienes a la finca sola Jacob no puede venir inicialmente ¿por qué? porque tú y yo vamos a poner Jacob primero y yo lo entiendo y en este momento no se puede poner Jacob primero porque tú y yo hay un problema grandísimo enorme gigante en que yo no puedo y Jacob venir aquí cuando tú me dices que tú es el papá tú es la mamá tú es todo de él tú haces todas las decisiones por este momento tú vienes aquí con ese pensamiento yo no puedo tener Jacob aquí con ese pensamiento él no es mi hijo por este momento tú me lo dijiste tú mismo de tu boca entonces ¿qué? tú te vienes para aquí te puedes quitar y quedar en el cuarto de Jacob el cuarto de visitante y durante el tiempo de 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 cosa aquí no tiene nada de necesidad y te mandaré a tu papi cuatrocientos mil pesos al mes como a tus padres ellos van a cuidar a Jacob lo que tú les mandaba a ellos les mandaré a tu papi tu papi cuatrocientos mil pesos al mes para que ellos cuiden a Jacob y para que Jacob no tenga nada de necesidad y todo eso mientras que se arregla esta cosa y me sabes que estás aquí tú no tienes necesidad tiene un techo tiene comida tiene todo es mi esposa el proyecto principio aquí en septiembre eso sí y vea y ya aquí estamos acabando los detalles ya se puso la puerta en el cuarto de visitante de Jacob si va a ser quedó la belleza ya don Alberto está haciendo la mesita que queríamos para ti para vos para mí en la cocina esa va a estar lista en una semana algo así ya llegaron las veinte gallinas y decidí comprar dos patos que los patos hacen algo que ayudan las gallinas en que las gallinas no se enferman algo de yo no sé parasitas o algo yo no sé no lo entiendo completamente pero compré dos patos también y entonces en todas estas áreas se va a arreglar pero y entonces y tú vienes aquí te quedas en el cuarto de visitante y hablamos y hablamos y hablamos y a ver si se puede reparar el daño que se hizo y si tú y yo llegamos a la conclusión que no se puede reparar te vas porque ya ya te lo digo la única cosa que causaría que eso pasara es que mientras estamos tratando de reconstruir el daño reparar el daño es que yo no sé si tú entiendes cuando se fracasa la confianza entre una pareja cuando se fracasa una confianza de negocio de financiar de afuera que ni es de familia para recuperar bueno en el pasado yo siempre los he echado a las personas en la área profesional que me muestran que no que no sirven un pedazo de miércoles en su palabra yo nunca a mí ahí quedó pero aquí si tú y yo no nos hubiéramos casado por la congregación tú y yo no hubiéramos tenido esta conversación ahí está la puerta ya no te veo más eso siendo transparente y siendo verdad porque eso yo ya lo había hecho con otras mujeres que pensé que posiblemente iban a ser mis esposas y todo y en el final no entonces ya se acaba pero tú ya eres mi esposa en los ojos de Yahová entonces no lo puedo hacer así tengo que tratar en toda manera de recuperar y restaurar este hogar pero no lo puedo hacer solo y no lo puedo hacer si vos tienes el pensamiento que no vas a cambiar que tú puedes hacer lo que de nada gana con tu palabra si tú vienes aquí con ese pensamiento que tú estás bien que tú no hiciste nada mal que tu palabra tú la puedes cambiar tú le haces lo que le hagas gana y si tú vienes con ese pensamiento es mejor que te vayas para Chile hacemos el divorcio de la congregación inmediato y yo al principio otra vez a buscar por una esposa lo que amas desde que mis finanzas me vieron la vuelta eso es lo que ha deseado más de todo creí que lo encontré contigo y para mí tú vales la pena en que yo te acepto aquí si te vuelves yo te mando el pasaje vamos a ver cómo llegas aquí pero llegas y vemos cuánto tiempo es que va a durar para restaurar esta relación y como te digo si no se puede restaurar te devuelves para Cali y haga lo que quieras haga lo que te da la gana en tu mente hace para Chile hace lo que sea lo que yo sé es que aquí no te puedes quedar nos despedimos y ya sigue con tu vida como la la quieres y yo sigo una vida de integridad que vivía así así no es solo con esto y no como digo esto es miércoles pero probablemente sigo a esperar hasta también a saber si llamas no espero que llamas pero para que me sorprenda no sé ya me ha sorprendido muchísimo en en cómo te has manejado eso sí es verdad habíamos hablado de que el hombre con su mujer su esposa camina uno al lado yo estoy aquí tú estás aquí tú no estás debajo de mis pies tú no caminas detrás de mí yo te he dicho y tú estabas en acuerdo pero lo que tú has hecho te va a decir lo que tú me estás diciendo es esto jaimito yo camino enfrente de mí tú caminas detrás de mí o debajo de mis pies pero al lado yo no camino al lado de ti eso no pasa yo camino enfrente yo soy independiente yo hago mis decisiones yo hago lo que me da la gana entonces eso todo ella me dice que tú caminas enfrente de mí y no quiere caminar al lado de mí no eso no va a pasar la única manera que tú caminas enfrente de mí es solita sin mí y yo no voy a estar detrás de ti eso camina sola pero de ninguna manera acepto lo que tú quieres que yo acepte de cómo tú te manejas en la vida ya que es mi esposa porque esto no me lo mostraste de nada antes de que nos casamos ni cuando estábamos aquí en Medellín antes de irnos a Cali tú no me mostraste esta carita tuya de nada cero la mujer que conocí en Cali no es la mujer con quien yo me casé y no es la mujer que vino aquí a su finca a su hogar no es la misma mujer de nada y esa mujer en Cali se queda en Cali o se va a Chile o se le da o hace lo que se da la gana porque tiene el derecho como mujer de tener la mente de lo que quiera téngala pero la mujer que viene a Medellín que viene a la finca si decides que si quieres este matrimonio si quieres este hogar si quieres esta vida si quieres estos sueños no puedes ser la mujer de Cali es la mujer que vino de Chile aquí esa mujer era una belleza y es una belleza y esa mujer esta relación es para siempre como tus padres si yo vivo 40 años si es interesante estamos juntos esa es la mujer que yo deseo realmente yo no sé que hombre tú deseas porque en la forma que tú me mostraste en Cali el único hombre que va a querer algo así es un hombre que lo único que quiere es echarte en la cama y tener sus mozas te casa contigo te embaraza lo que sea pero hace él también lo que le da la gana veamos ese tú tienes un hombre que siempre puedes confiar en él tú sabes que él siempre va a ser fiel contigo tú sabes que él nunca te va a traicionar tú sabes que él siempre te va a guardar él siempre te va a amar él siempre te va a querer él siempre va a ser el proveedor todo máximo que puede ser por su esposa en todo siempre va a ser transparente siempre va a ser honesto siempre va a ser sincero siempre te lo va a decir como él los piensa siempre el sí es sí el no es no ese es el hombre yo siempre voy a tener entidad ese es yo yo te entrego y te entregué de mí así a ti y así fue como tú te entregaste a mí antes de que fuimos a Cali en Cali tú cambiaste y ahora me dice yo no voy a te entregar esa mujer que estaba en Medellín en la finca ahora te voy a entregar otra mujer no eso no va a pasar eso no va a pasar de nada tú decides qué quieres hacer tú me dejas saber no tengo afán y en otras áreas sí tengo afán porque si quieres restaurar este hogar este matrimonio vemos cómo tú tú vienes para aquí inmediato si tú no lo quieres también quiero saber eso inmediato es tu decisión creo que ha dicho todo lo que iba a decir no sé qué más decir como te digo la decisión sobre este hogar este matrimonio esta casa esta familia sobre cómo afecta todos tus papis toda tu familia todo cómo los afecta porque si los afecta eso sí seguro está en tus manos está en tu boca está en tus obras le he besado le he besado no sé no sé no sé no sé